Tiro y tape pero al último lo están echando libre. Se va el primer balón de Jalisco. 1-0 el marcador arriba. Chayo y el guacho. Una bola que defiende Chayo ahí. Arriesgando el físico. Ya la mata Jalisco en la pelota también. 1-0. A favor de Chayo. 1-0. 1-0. 1-0. El empape de los tejanos. Número 2 para Chayo y para guacho. California. No sé cuántos números tengo. 2-0. 2-1. Se va el balón que tira Jalisco ahí. Número 3. 3-0. Buena bola que ya defiende Memo. 2-0. 2-0. 2-0. Buena bola que baja Jalisco. 3-0 para Texas. California tiene no sé cuántos números. La bola que baja Jalisco. 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 es porque se fue con los colores de allá pero no importa se fue con los colores porque ya tiene otra pizona Gerson López quien ganó la primera la ganó Chayo y los de este lado punto para California 2 no no si si 2 a 3 a favor de este lado de Chayo Gonzalo Arriola saludos 3 a 3 el marcador ya patie la cámara punto para buen tape de Jalisco 4 para California 3 para Texas California son los de aquel lado buen balón que bajan los tejanos Gonzalo Arriola saludos a la gente de Jalisco México Jalisco México stencro En el árbol liste tal hit r Buen balón que baja Jalisco Tres para Texas, California y los de aquel lado tienen 4 puntos Aquí desde Denver, Colorado, Estados Unidos Una bola que defiende Memo, arriesgando el físico Se va el balón de Miguel Saque de Memo Ya pasa el balón, bola para Miguel Coloca un globo, un balón de Miguel Cambio Cuatro, California, tres para Texas de este lado Buen balón de Jalisco Reventando las manos de Chayo Cuatro, tres todavía a favor de California, segunda cancha Todavía no se decide el partido, la primera ya la ganó Texas Si California gana la segunda, se van a la tercera Si Texas gana la segunda, se acaba La segunda, se van a la tercera, se va a la tercera Como un balón de Miguel Tres para Mago Como un balón de Jalisco Que el resto de Chayo ¡Mmm! Diego, ¿cuándo dejó las amas? ¿En eso? ¡Ey, perro! ¡Se va el balón! Que remata Jalisco Número para Texas 4-4 Parejo Segundo partido Buena bola que baja Miguel Chayo se tira un clavado Pero no la defiende Cambio 4-4 No pasa Chayo la pelota Número para California 5-4 No pasa Chayo la pelota Buena bola que baja Chayo Guacho Se me olvidó su nombre Ya lo había mirado el otro día Pues se me olvidó De los tejanos 5-5 5-5 el marcador Parejo Segundo partido 5-5 Segunda cancha La primera cancha ya la ganó Texas Chayo y el guacho De este lado O los de este lado O los de este lado ahora Pape de Memo 6-6 Tiempo de agua Se subieron los tejanos Por 1.6 California tiene 5 Que mal rompe lleva La metió en las manos Cape de 7 ¿Y esa que? Ah Estamos metidos Está como la turquencia Con 8 piezas No Tampoco 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 8-2 6 para Texas, 5 para California ¿Ya me quieres ver? Ya no ¿Ya no quieres ver? ¿Qué? ¿Esto? Ya me habían dicho que sí, que también estos iban a ganar Me habían dicho un camarada, pero no los conocí Yo sí, a Chayo, pero a aquel no lo había visto jugar bien, bien Lo he visto en videos, pero le dicen que trae un chingo, le juegan guacho, no sé Lo he visto en videos, pero no, sí fue harto Punto para los... ¿Sí, no? Para los tejanos, 7 Sí, ¿no? Sí Sí Una bola que baja Miguel, ahora sí Brian Torres a Araujo, la red tiene 8 pies, unas 2 pulgadas, 8 2 pies a pulgadas Y en metros, como 2.50 La quemó todavía de globote 8-5 el marcador 8-5 el marcador Lo hará la línea Y en metros, por ejemplo, Este... ¿ platforma? Ando muy acelerado el guacho Se tomó un Red Bull de 24 a 11 8-5 Así tienes que jugar ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Entrenador? ¿Más alto? Un poquito más alto Un poquito 2-3 jugadas ¿Qué se ocupa para hacer bien con piernas? Buena bola que tira Miguel el cambio Ya hicieron el 6 California 6-8 el marcador Arriba Texas De este lado Gonzalo Arriola Saludos a la gente de Pichón Desde Los Ángeles ¿Cómo no? Un saludo ¿Conoces a Mayra? ¿Qué? Mayra ¿Para jugar? ¿Para jugar? ¿Para jugar? ¿Para jugar? ¿Para jugar? ¿Para jugar? Vale ¿Para jugar? ¿Para jugar? Sí ¿Para jugar? La liga de 2-2 Arenas de Arenas de Estados Unidos ¿Para jugar? Aquí les se huele Es un huele Un huele, un huele Brian Torres, saludos desde Sinaloa Saludos ¿Ya te diste? ¿Ya te diste? ¿Y en la que viene? ¿Te habías hablado? ¡Buena buena de Tui! ¡Bien! 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 Se fue Jalisco ahí, bola para Guacho La baja en la zona Si la baja en la zona Ese guacho es un caballo Y no se le acaba la gasolina Se quemó Se quemó Chayo Este equipo roba A lo mejor de los mejores de Caballino del Norte Este es cuatro Los hace Júntate a todos los mejores No creo que le dé O quien sabe A Lázaro A Lázaro A Chep A Monchese A Junior Ahí está Reta No, pero yo no estoy hablando por Alvaro Si estaría bueno A Lázaro A Chep Y ¿Quién es? Temo Tres tiros A un color No, pero Junior combina chido ¿Se ha combinado Junior a Cascavita? No, no, no Combina A donde la piden El otro día le estuvo combinando a Rafita Rafita hermano del negro Allí con Palomo Y le dejaba las bolas muertitas Que además se utilizaban cámara lenta Y Rafita llegaba con todo Y estaba Se estaba volviendo un tigre ahí ¿Si las bajaba? Si las bajaba bien Porque la bola quedaba perfecta Con el tiempo necesario Punto para California 7 9 para Texas Segundo partido Está arriba Texas De este lado No, no, no Te caes Yo he brincado Yo he brincado Yo he brincado Yo he brincado En las rodillas Él ¿Qué han sacado? ¿De rinco estos? ¿De rinco estos? No han sacado Pero Aquí él saca Y él saca Bueno Él saca más Pero ahorita está tirando Estampando Esta cacheta Como que no se presta Para sacar el rinco Está muy importante Tienen nada más Dos pasos Y el tercero Lo va por allá Aquí En la antigüedad Estoy desiguald 1, 2, 3, 2, 1 8 para California, Texas, tiene los 9 números. ¡Tierrito! Bumpa para California, 9-9. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! Lalo Monsolmos, están preocupados la gente, la porra de los de Los Ángeles, creo que, pues cuántos puntos van, saludos del pollo, vamos, 9-9, segundo partido, pero el primer partido ya lo tienen en contra, el primer partido ya lo ganó Texas, este es el segundo va 9-9. Valentín Ferretis, saludos de Parada, Texas, duro Chayo. Ah, se volvió a quemar, se volvió a quemar Chuy, lo había levantado ahí el equipo de California, a ver si ahora sí los de Florida ven este video para que contraten un árbitro para sus juegos, y que así no haya legato, no, y sí, hace falta. Mala postura, mala postura. O me parece que con todo, Texas el 10, California tiene 9 números, segundo partido. ¡Buen balón que va a cobrar, es buen balón! Así debe ser mi amigo Con árbitro Con árbitro no hay No hay problema Pero tienen que estar de acuerdo Que va a marcar Va a marcar Lo que es Número para Texas 11 11 a 9 Arriba Chayo y el guacho Lleva Bueno, eso es lo que va a marcar Si es bueno, lo que va a marcar Que va a marcar No hay problema 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 una bola que baja Miguel cambio 9-11 todavía favor de Texas casi me ando en razón se ganó el saque Valentín Ferretes cuando tienes árbitro tienes que respetar lo que él dice en ese caso es la autoridad ahí por eso por ese por eso se respeta desde que está apuntado ¡Ah! 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 ¡Gracias! Buen balón que baja California Cambio de saque 9 para Jalisco 11 para Chayo Segunda cancha No se mueve el marcador, ya tiene rato ahí Puro cambio, puro cambio Pura raya, pura raya El balón que defiende Rodríguez Bolas para Miguel La queja de su propio lado, número 12 12 para Texas California tiene 9 números La quería bajar en la zona Le dio muy para abajo 13 a 9 el marcador 2 puntos para que se lleven este encuentro los tejanos 14 para Texas Punto para el partido Punto para el gane En esta que sigue ¿Quién se la lleva? En tape, en saque, en tiro Buena bola, todavía la mata ahí Jalisco Todavía no se acaba Hay vida todavía Número para California 10 a 14 Se va para Texas Se acaba, se acaba Ya se la lleva Texas para su casa En dos canchas La primera fueron 15 a 5 La segunda fueron 15 a 10 Chayo, el guacho Memo y Rodríguez Se la llevan Buen partido Buen partido No sé Yo de compras y ventas No sé Yo de compras y ventas Estaba ligero Así pasa Gonzalo Arriola Siempre hay un ganador Y un perdedor Lamentablemente Alguien tiene que ganar Gana el que juega mejor El que comete menos errores Así es el gole Ahí se viene la estelar Pichón y compañía Contra la casa Contra Denver Colorado Desde Denver Colorado Desde Denver Colorado Desde Denver Colorado ¡Gracias! ¡Luciano! ¡Luciano Méndez Méndez! Saludos para Chayo y su equipo, ¿cómo no? Saludos. ¡Garcias Saúl! En la otra vida, cuando sea bueno, ahí voy a andar. Es todo amigo. Voy a guardar fila de internet porque ya viene la buena. Esta está buena pero viene la mejor, la estelar. Gracias por ver el video.